Aló, tío mami Chendrina, por favor, respóndeme, mi negra Soy yo la Ferrari, acelera, color Campari Y la mía es don't party Te meto duro a tu tap for me Combato como Bad Bunny Y bachateo como mi cani Ando con mi compari Estamos salvajes a los Zapparys Desaparecí, que ya no me ve Armo un revolú, estilo Kung Fu El Kong Kong, mhm Todos quieren chi Person no es mafo No hay marran de voo Es la jefa que te habla Rápida como la Letty Cuida pa' mi por la wiki Es de Yawan y Kiki Kiki, 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 Kiki Es de Yawan y Kiki Kiki, 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 Kiki Es de Yawan y Kiki Kiki, 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 Kiki Es de Yawan y 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 Kiki No saben cuándo llego No saben cuándo voy Me llaman si respiro No saben dónde estoy Aquí señal no tengo Me di pan de fresca Y brindo la salud Desaparecí Que ya no me ve Armo un revolú Estilo Kung Fu Es de Yawan y Kiki 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 Gracias por ver el video.